¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance de reto 4 elementos. Para este avance veremos del capítulo 37. Pues la presentadora dice que los equipos podrían ser la última vez que estén como están actualmente, pues le lanzó una amenaza. Se vienen algunos cambios en el programa y esta dice que hay algunos conflictos que saldrán a la luz. Y posiblemente dos participantes vayan a discutir para este próximo capítulo. Pues veremos a una de las participantes del equipo verde hablando diciendo que no se sintió cómoda con otra compañera. Hay que ver qué habría pasado en esta situación porque normalmente en este tipo de reality siempre pasan muchos inconvenientes. Bueno, vemos que el equipo azul lleva la delantera en la próxima prueba. ¿Quién podría ganar? Déjenmelo saber en los comentarios.